Buenos días y bienvenidos al podcast económico de Ibercaja Gestión. La semana pasada vino marcada por unos fuertes datos de inflación que rompieron la tendencia a la baja de los meses anteriores. Esta inflación más persistente de lo que se preveía añadió presión a los bancos centrales para endurecer todavía más sus políticas monetarias y ha puesto el foco en las comparecencias de esta semana de los miembros del Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Por el lado europeo, el presidente del Banco Central de Austria, seguramente el miembro más restrictivo del BCE, apuntaba a la necesidad de realizar cuatro subidas más de 50 puntos básicos cada una. Mientras que por el lado de Estados Unidos, toda la atención se ha centrado en la comparecencia de Jerome Powell ante el Congreso y el Senado, donde los inversores están interesados en saber si los nuevos datos de inflación y empleo han afectado la postura menos agresiva que presentó a principios de febrero. En su declaración el martes por la tarde, Powell señaló la probabilidad de que los tipos de interés aumenten más de lo esperado por el consenso debido a la inflación persistente. Como resultado, el mercado actualmente está previendo un aumento de más de un 1% hasta la reunión de julio. Tras estas declaraciones, el tipo de interés americano a dos años repuntó para terminar alcanzando el 5% por primera vez desde 2007. Aunque desde diciembre habíamos visto una descorrelación entre la subida de tipos y el comportamiento de los mercados de renta variable, la confirmación por parte de miembros de los bancos centrales hacia una política más restrictiva ha sido suficiente para provocar una caída en los principales mercados desarrollados. Al mismo tiempo que los inversores permanecen atentos a los tipos de interés, también se está produciendo la publicación de resultados. Con casi la totalidad de las compañías estadounidenses habiendo publicado, la atención se centra ahora en las compañías europeas. Entre ellas destacamos Volkswagen, que subió un 10% el viernes tras sorprender con unas guías para 2023, muy por encima de consenso. Dentro de este sector automovilístico debemos mencionar también la sorprendente y excesiva reacción de los mercados ante una compañía como Aston Martin, que sin tener beneficios ha subido un 50% en el mes y más de un 90% en el año. Por último, esta semana debemos prestar atención a los datos de empleo que se publican el viernes en Estados Unidos, donde conoceremos la creación de empleo no agrícola y la tasa de paro. A este respecto comentar que la Reserva Federal monitoriza tanto la inflación como los datos de empleo. Como ya hemos comentado, los recientes datos de inflación dan muestras de presiones inflacionistas más resistentes. Así que es importante que la otra variable, la de empleo, den muestras de apaciguarse. Por el lado europeo estaremos atentos a la comparecencia de Christine Lagarde. Y por el lado de China, hasta el 13 de marzo se estará desarrollando su Congreso Nacional, donde el gobierno chino sorprendió esta semana fijando un objetivo de crecimiento del PIB del 5% para este año. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Gracias!